¡Ojo que el PSG ya pone precio a Neymar! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Fútbol Internacional donde os traigo lo último que se está diciendo en Francia sobre el tema de Neymar. Además, cositas sobre Mbappé, sobre el nuevo fichaje del Borussia Dortmund. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Cualquier persona, pregúntale a cualquier entrenador que se esté formando qué recorrido le gustaría hacer antes de coger por primera vez a un equipo de la entidad que sea. Nueve años con Luis, en vestuarios de máximo nivel, está entrenando a los mejores del mundo, viendo las decisiones que él tomaba. Yo creo que hace nueve años, Robert era un entrenador que ya llevaba muchos años entrenando y que tenía una experiencia acumulada en cuanto a lo metodológico, en cuanto a conocimiento del juego, en cuanto al análisis. Luis para mí es tenso, la había dedicado muchas horas, ya os lo dije, desde los 14 años entreno. Sí que me faltaba para poder afrontar algo de esta entidad, el conocimiento del vestuario, el conocimiento de los jugadores. Y es algo que Luis desde el primer día trató de inculcarme. Bueno, pues ahí teníais las primeras palabras de Robert Moreno, el sorprendente nuevo seleccionador de España después de la renuncia de Luis Enrique. Me parece surrealista que se haya nombrado a este hombre, que no ha empatado con nadie, pero ya he hecho un vídeo opinando de eso, así que si quieres verlo lo tienes en el canal. Y ya que estoy hablando de la selección española, la pequeña, la sub-21, se mantiene con vida en el europeo de Italia, ya que ha ganado in extremis en el minuto 88, 2-1 a Bélgica, con un gol de Pablo Fornals desde fuera del área. Y ahora, pues bueno, tendrán que ganar en la última fecha a Polonia para no depender de nadie y estar en las eliminatorias. Y vamos ahora con dos noticias que hoy se han hecho oficiales en algunos de los clubes más importantes del mundo. Uno por el momento actual y otro por la historia, ya que el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich han confirmado el regreso del central Matt Hummels al Borussia Dortmund tres años después de que hiciera el camino inverso para irse al Bayern. Se está hablando de un pago de entre 30 y 38 millones de euros que tendrá que hacer el Borussia Dortmund, que de esta manera, pues bueno, ficha a un central que yo creo que ya está en la cuesta abajo, va a cumplir 31 años, pero que probablemente pues le pueda ofrecer una experiencia y un liderazgo que le puede venir muy bien al conjunto de Fabre, a quien quizás pues se le ha hecho un poco larga la temporada y una voz como la de Hummel seguro que les ayuda. Y bueno, si está bien físicamente, es uno de los mejores centrales del mundo y de eso creo que no hay ninguna duda. Y el Milan también ha hecho oficial quien va a ser su nuevo entrenador al menos hasta 2021, ya que ha anunciado la contratación de Marco Giampallo, un hombre que había estado entrenando las últimas tres temporadas a la Sampdoria y que se había movido en equipos de media tabla de Italia. De esta manera y bueno, pues tras la renuncia de Genaro Gattuso hace unas semanas, le llega una gran oportunidad en un gigante venido a menos, pero bueno, no deja de ser el Milan, así que vamos a ver si en este, pues bueno, nuevo Milan que se está construyendo con una nueva dirección deportiva, con un nuevo entrenador, por fin aciertan con los fichajes y bueno, por fin pueden acercarse a ser lo que siempre han sido. Y Kylian Mbappé está de vacaciones por Estados Unidos, la semana pasada se dejó ver en un partido de la final de la NBA entre Toronto y Golden State Warriors y hoy ha dado una entrevista en ESPN México en la que le han preguntado sobre la posibilidad de recalar en la MLS y ha dicho que evidentemente en el fútbol nunca sabes lo que va a ocurrir y que grandes jugadores europeos han terminado allí después de su carrera en Europa y ha nombrado a Lampard, a Pirlo y a Zlatan Ibrahimovic. Puede ser que esté un día dentro de, yo que sé, 15 años o así en la liga estadounidense, pero por ahora, pues bueno, veremos si el camino o la carrera de Kylian Mbappé sigue en el PSG como parece, como aseguró su presidente, o termina saliendo como ha dejado en el aire Filipe Coutinho. No sabríamos si sería para irse al PSG, para ser moneda de cambio, como ha sonado en algunas ocasiones, pero otro que en su última entrevista ha dicho que no sabe si seguirá en el FC Barcelona. Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con este futbolista, porque todo en el Barça parece que ahora está un poco en stand-by, tanto las salidas, las llegadas como la potencial de Griezmann ante el terremoto que viene de París en clave Neymar, y de la que ya os voy a hablar, porque hoy le parisía en el periódico, por si no lo sabéis, probablemente más cercano y más fidedigno en cuanto a información del PSG se refiere, ha dicho que ya habría una tasación o un precio que querría sacar Alkelaifi por Neymar en el caso de que se le venda, y son nada más y nada menos que 300 millones de euros. Recordemos que empezamos la semana con esa entrevista de Alkelaifi en France Football, fue que os lo traje lo más interesante, y paralelamente el lunes ya decía, el equipo hablaba de una oferta XXL por Neymar y que solo en ese caso lo venderían. Pues bueno, eso XXL parece que son 300 millones de euros, y esa propia información de Le Parisien habla de que el conjunto parisino estaría dispuesto a escuchar ofertas que no fuera el 100% dinero, es decir, que no fueran 300 millones, sino que fuera algo de dinero más jugadores. Así que, si hablamos de 300 millones y ayer Globo Sport decía Rakitic, Untiti y Dembélé más 100 millones, pues probablemente sea la tasación de estos futbolistas, porque yo os decía ayer, entiendo que puede ser 60 Untiti, 50 Rakitic, 100 Dembélé, pues más o menos podría estar ahí la cosa. Ya hablamos ayer de ese trueque, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Neymar. Ya vimos que recogió un poco de cable al Kelaifi, en el sentido de que dijo, de que no estaba diciendo que Neymar no fuera a seguir, pero esto va a coger mucha temperatura. En Barcelona ya se está hablando de que los jugadores, que al parecer son los que hacen el equipo y la plantilla, ya habrían dado el visto bueno al regreso de Neymar, y ahora pues Bartomeu estará haciendo ahí equilibrismos financieros para ver cómo puede cuadrar este, que para mí sería surrealista, regreso de Neymar al Barcelona. Bueno chicos, pues hasta aquí el videíaco de hoy con las mejores noticias de fútbol internacional. Decidme, después de los escándalos fuera del campo, después sobre todo de dos lesiones iguales, ¿qué os parece la tasación y qué os parece que hubiera gente dispuesto a pagarlo a día de hoy por Neymar en estas circunstancias? Déjamelo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.